Hola a todos, acá estamos nuevamente en nuestra clase de entrenamiento funcional del Grupo Golda bajo la coordinación general de Susy Talesnique. Como podrán ver, llegó el frío a Córdoba, entonces con más razón vamos a estar adentro de nuestras casas, calentita, pero eso no es motivo para no hacer actividad física. Bien, como dije en la clase anterior, vamos a arrancar hoy con mancuernas. ¿Qué mejor día para arrancar con mancuernas y tonificar nuestros músculos? Muy bien, me voy a acomodar para que ustedes me puedan ver bien. Bien, vamos, mancuernas al costado de mi cuerpo, vamos a entrar en calor un poquito en nuestro músculo, apoyando sobre la espalda, en la espalda de mi pescilla, suave voy a girar con una mancuernas hacia atrás y luego con la otra, ¿de acuerdo? Muy suave tomando aire, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos para adelante ahora, mirá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien, muy bien. Me siento un poquito hacia adelante, espalda trechita, despegamos nuestra espalda de la espalda de la silla y vamos a alargar con nuestros ejercicios. Primer ejercicio de la clase de hoy, vamos a hacerlo juntos en tiempo real. Bien, miren, brazos al costado de mi cuerpo, voy a hacer el siguiente. Bien, subo hasta la mitad de mis hombros y vuelvo a bajar, ¿sí? Tomando aire. Tomo aire, palma de manos hacia abajo, tomo aire y bajo. Perfecto, voy, uno, abajo, eso, dos, abajo, tres, abajo, cuatro, tomo aire, largo, cinco, muy bien, seis, seguimos, siete, eso, ocho, vamos, ocho más, no paro. Hacemos continuado, vamos, uno, abajo, bien derechitas, dos, abajo, tres, bien, cuatro, eso, cinco, muy bien, seis, siete, eso, y ocho, descanso, bien, me voy a apoyar en mi respaldo, apoyo la espalda alta en mi respaldo, la cola va a quedar un poquito hacia adelante, entonces vamos a quedar en una posición así, como si tuvieramos en una reposenda. Bien, brazos a la altura de mis hombros, miren, los codos que estén a la altura de mis hombros, voy a hacer el siguiente, junto y abro, ¿de acuerdo? 1, abro, 1, abro, 2, abro, vamos, 3, eso, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, mucho más, voy, 1, abro, 2, abro, 3, abro, 4, eso, vamos, 4 más, 5, 6, 7 y 8, aflojo, bien, aflojamos, me vuelvo a sentar bien, pegadita en el respaldo de mi silla, bien derechitas, miren acá, voy a hacer el siguiente, brazos al costado, llevo manguerdas a mi sombro, llevo brazos al techo, vuelvo manguerdas a mi sombro, brazos al piso, ¿sí? Manos al piso, ¿se entendió? Topo, arriba, topo, abajo, ¿sí? Vamos 2 de 8, 1, subo, bien, respiro, tomo aire, 2, eso, 3, bien, 4, eso, 5, bien, 6, sigo, sigo, 7, vamos, más, 8, 8 más, 1, bien, 2, eso, 3, bien, 4, vamos, se acaba, 5, eso, 5, 5, 6, 7, última, y 8, muy bien, perfecto, descansamos un poquito, bien, acá hacemos una pausa, pueden tomar un poquito de agua, relajamos acá un poquito los músculos, eso, estiro, estiro a un lado, estiramos al otro, ¿sí? Recuperamos 20 segundos, y una vez que se recuperaron, vuelvan a repetir estos 3 ejercicios que hicimos, hombros laterales, despegados pectorales, hemos trabajado en zona alta, y luego brazos y dorsales completas al llevar hacia el techo y volver. Son 3 ejercicios que hicimos en esta clase, la clase que viene vamos a hacer 3 ejercicios más, con manguarda, así que no la guarden, la dejan en un costado y nos vemos el jueves que viene. Chau, chau.